Bienvenidos amigos y amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez. Este es su programa Cara a Cara. Bienvenidos a esta nueva edición. Desde aquí, desde el Vaticano. Este día tengo a un invitado muy especial. Es el Cardenal Gerhard Müller. Él es prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe y desde años atrás es el responsable de la recopilación de todas las obras del teólogo Joseph Ratzinger, el Cardenal Ratzinger y el Papa emérito Benedicto XVI. Eminencia, bienvenido al programa. Sí, buenos días a todos. Evidencia, muchas gracias por darnos su tiempo. Quisiera comenzar haciendo una pregunta en base a su experiencia en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Como usted sabe, recientemente han habido algunos cambios en la Congregación para la Doctrina de la Fe. El nombramiento de un funcionario para una diócesis italiana. Y la gran narrativa en torno a este cambio es que el Papa estaría disgustado porque este funcionario, este monseñor, fue responsable del documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, diciendo que las parejas del mismo sexo no pueden recibir una bendición. Y en consecuencia la historia sería que el Papa está tratando de hacer la Congregación para la Doctrina de la Fe un poco más gay-friendly. ¿Qué opina usted de esa narrativa? El Santo Patro no ha hablado conmé sobre ese asunto y por eso no lo sé, no conozco sus motivos, pero la doctrina de la Iglesia es absolutamente clara. Tiene su fundamento en la antropología revelada en el artículo, en el Nuevo Testamento, en la creación y también en la institución del matrimonio como sacramento, matrimonio que consiste de una sola, un solo mujer, y por eso no podemos ser más gay-friendly o no gay-friendly. La homosexualidad, nosotros hacemos todos los respetos a estas personas que tienen estas tendencias, no sabemos exactamente de dónde vienen estas tendencias, pero la sexualidad tiene su lugar, único lugar real, moral, sacramental en el matrimonio de un hombre, una mujer. El catecismo de la Iglesia católica explica claramente la doctrina de la Iglesia, y por eso yo no sé nada sobre estas especulaciones, puede ser, puede no ser. Para la doctrina de la fe es la congregación más importante, porque la tarea primaria, fundamental del Papa es no de hacer explicaciones, entrevistas, etc., 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 para conservar la doctrina revelada, la fe revelada, y esto es la tarea de la congregación para la doctrina de la fe, de ayudar al Papa, de soportar al Papa en esta misión universal para toda la Iglesia católica, porque la doctrina de la Iglesia no es definida del Papa, de otro Papa o de los obispos, para la doctrina de la Iglesia tiene su fundamento en la revelación escatológica en Jesucristo, y los obispos y los papas, los concilios, sirven solo a la doctrina revelada, a la palabra de Dios. Son custodes, perdón, los que dominan sobre esto, si no son los jefes como un partido político, cambian cada rato, cambian sus programas según los electores, pero nosotros tenemos que ser fieles a la revelación, a la palabra de Dios, y tenemos esta antropología, Dios ha creado el hombre, varón, mujer y mujer, y esto es la base antropológica de la doctrina de la Iglesia acerca del matrimonio. Eminencia, el catecismo también habla de la necesidad de respeto y la compasión con que hay que atender pastoralmente a las personas con atracción a otras personas del mismo sexo. y recientemente hay un número de sacerdotes en España, por ejemplo, en Estados Unidos, que insisten que no puede haber misericordia y no puede haber compasión si es que a estas personas no se les concede la posibilidad de el sacramento del matrimonio, especialmente si se trata de dos personas del mismo sexo que están dispuestas a vivir en fidelidad. Y argumentan que esta es una decisión que la Iglesia podría tomar fácilmente, que decir de la noche a la mañana, el sacramento del matrimonio está también disponible para aquellas personas del mismo sexo. Estas reflexiones y especulaciones tienen ningún fundamento en la revelación. Es un pensiero humano, pero no está en acuerdo con la palabra de Dios. Dios ha creado el hombre y no estos sacerdotes que piensan como el mundo de hoy, según esta antropología materialista, que distinguen la sexualidad, el placer sexual de la responsabilidad para procrear a los hijos y hijas. Esto es el centro del matrimonio, según la doctrina de la Iglesia. Y hay muchos que se han alejado totalmente de la fe católica, se presentan como si fueran sacerdotes, pero no son fieles y hablan de la compasión. La compasión viene de Dios. Y cuando vivimos según las reglas de los comandamientos de Dios, esto es la buena vida de los hombres y no podemos entrar en los pecados. Algunos piensan, viven en la poligamía y otras funciones, abusan niños, etc. Y el placer egoísta no es el último criterio, pero la natura humana nos explica que el hombre existe en el sexo masculino y femenino y esto es el fundamento del matrimonio. Tenemos también buenas relaciones entre los hombres no casados con mis hermanos. Tengo también buenas relaciones de fidelidad, pero no somos casados. Y no tenemos ningún derecho de haber un placer sexual, porque el placer sexual no es el criterio, pero esta correspondencia entre el sexo masculino y femenino. Eminencia, la última pregunta sobre este tema que le hago como abogado del diablo. Bueno, usted sabe que un grupo importante de funcionarios de la Iglesia Católica en Alemania han escrito una carta común pidiendo respeto, entre comillas, para su situación de homosexualidad. Y el argumento que ellos utilizan es que la posición de la Iglesia, en primer lugar, se basa en una teología anticuada medieval, que ese es el sustento. Supongo que hacen referencia a la antropología de santo Tomás de Aquino y dicen que es anticuada y medieval. Y segundo, que no se llevan por los nuevos descubrimientos de la ciencia moderna. La doctrina de la Iglesia, ellos tienen que saber, no tiene su existencia, su fundamento en otra teología, cualquier teología, pero en la palabra de Dios y también las teologías del medioevo tienen sus fundamentos en la revelación que es realizado finalmente en Jesucristo. Esto es el fundamento de la teología católica, no podemos cambiar según las ideologías, no es una ciencia, es una ideología de este género. Cambian los géneros según sus placeres y esto no es una ciencia. También el racismo y la esclavitud en el pasado se refirieron también a la ciencia. El comunismo ha dicho, no es basado en la ciencia. ¿Qué cosa es la ciencia? ¿La ciencia empírica o es una ideología detrás? Y detrás de estas especulaciones existe un naturalismo, un materialismo, y San Tomaso tiene una antropología de la unidad del cuerpo y del alma, y más allá del idealismo, del alma y del materialismo, del cuerpo y de este dualismo. Y estas ideologías modernas no son modernas, pero son ideologías modernas que están totalmente en contraste, en contradicción a la antropología que tiene su fundamento en la creación. Y la creación y la antropología cristiana no es una ideología, un constructo hecho de las ideas de ellos que son interesados en su propio egoísmo, en su propia ventaja, pero tiene sus reglas y el sexto comandamento no depende de la situación del Medio Oriente de estos tiempos y no podemos decir que el dios Yahvé es solo un dios de una tribu israel, pero el dios de los judíos en el Antiguo Testamento es a la vez el creador del cielo y de la tierra. Y es necesario ahora una reflexión fundamental sobre los principios de la teología católica. Ellos tienen que leer y estudiar de Iverbum en el Concilio Vaticano II. Es la revelación presentada en la Biblia, en la Palabra de Dios, en la tradición apostólica, en las grandes declaraciones del Magisterio de la Iglesia Católica. Ellos cambian la hermenóitica y por eso vienen a otras conclusiones, pero la pregunta es justificada de cambiar los principios de la teología católica. Eminencia, hablando precisamente de esta realidad, de estos desafíos que enfrenta la Iglesia, y siendo usted un experto en el pensamiento del teólogo Joseph Ratzinger, en el pasado el teólogo Ratzinger parecía ser muy pesimista, por lo menos cuando yo lo leí como joven, porque él ya hablaba de una Iglesia que iba a ser una Iglesia de minorías. ¿Cuáles cree usted que son los desafíos que enfrenta la Iglesia de hoy frente al mundo, frente a todos los fenómenos del mundo contemporáneo, especialmente para seguir presentándose como sacramento de salvación, como el camino que Jesucristo nos ha dejado para la felicidad y para la salvación? En los tiempos de la juventud, la infancia de Joseph Ratzinger, teníamos en Alemania esta ideología del nacionalsocialismo, del fascismo, y la gran mayoría de la gente creía que este era el pensamiento más moderno posible. Ellos se presentaron, no como conservadores, pero como progresistas. Ellos hablan también de la ciencia moderna, segundo la doctrina de las razas y del biologismo, y esta ideología era dominante. Como hoy, habíamos otras ideologías, pero también sobre la base del biologismo, del naturalismo, que niegan la revelación supranatural de Dios y que debemos obedecer a la palabra de Dios y no a las reflexiones variables de los hombres dominantes. Por qué ellos del Big Reset, del nuevo orden mundial, estos matadores, por qué estos son personas muy ricas, tienen muy grande éxito en la economía, son supermillanarios, pero por qué estos Schwab o Gates saben más sobre la antropología, la historia de la filosofía, que el profesor Müller. Ellos no son en grado de hablar filosóficamente en toda la historia de la reflexión de la humanidad sobre estos temas fundamentales, y por qué estos tienen que dominar el pensiero de la masa, de los hombres de hoy. Pero después de la guerra en Alemania había un cierto renovamiento del catolicismo, del cristianismo, pero más sobre la base de la convención de la cultura. Cada hombre tiene que arraigar su convicción fundamental directamente en la palabra de Dios. Cada uno tiene que comenzar directamente en contacto inmediato con Dios. Tiene que llevar su pensamiento hacia una convicción personal, una decisión personal. Yo quiero ser un cristiano, seguir directamente a Jesucristo y no hacer parte de una cultura más o menos cristiana y se cambia esta cultura en otra ideología. Aceptamos esta ideología de hoy y mañana viene otra ideología y cambiamos esta ideología solo con algunos elementos tradicionales cristianos, y anticristianos, paganos, y no podemos hacer un conglomerato de diversas ideas, pero yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, que es la verdad. Todas las verdades naturales tienen su centro en la verdad supranatural, que es Jesucristo, la verdad y la gracia. Él demuestra a nosotros el camino, el único camino. Yo soy el camino, la verdad, la vía y la vida. Evidencia, yo tuve hace no mucho tiempo la oportunidad de visitar la casa donde nació el Cardenal Ratzinger, donde nació Joseph Ratzinger, y viendo un poco la historia, ahí alrededor de la casa, que es muy bella además, está en una zona que tuvo una fuerte tradición católica. Es evidente que cuando nace el Cardenal Ratzinger, había un consenso social que era cristiano. Todos los niños iban a hacer la primera comunión, todos los niños hacían la confirmación. Y me recuerda mucho a América Latina, como en muchos lugares en América Latina todavía existe ese consenso social, pero que es un consenso que está desapareciendo. Y, en consecuencia, el mundo es cada vez más relativista. O sea, no existe un consenso social, no existen normas que encaminan a la sociedad en una dirección. Es, como dice usted, una opción personal. ¿Cómo ayudamos en el proceso de evangelización de la iglesia a esta conversión personal? Es decir, a que los católicos nos conviertamos en católicos orgánicos. Es decir, que todas nuestras opciones en la vida privada y pública sean inspiradas en el haber entregado nuestra vida a Jesucristo. Nosotros somos seres sociales, por eso es necesaria también la socialización y también la personalización de la fe católica. Yo estoy llevado de los demás, los genitores, los hermanos, etc., la familia, y con los que estoy juntos, estoy juntos en la escuela, en el colegio, etc., etc. Las experiencias básicas, sociales, son muy importantes para todos los hombres. Pero, al fin, cada uno tiene que decir y decidir ¿yo soy un discípulo de Jesucristo o no? ¿Tú crees o no? Esta relación entre el yo, entre el nosotros. Y, es claro, hoy existe este mundo del relativismo para el relativismo solo relativo, porque las ideologías del género, etc., 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 vuelven absolutamente unificar el pensiero único. Todos tienen que pensar igual como Klaus Schwab del Fórum Económico de Davos. Todos estos, ¿no? Todos estos, ¿no? Volven totalmente unificar el pensiero. Y los medios de comunicación unifican, alinean, todos los hombres, y quien piensa y habla como ellos, de los dirigentes de la opinión pública, los atacan, ellos atacan, ¿no? Dicen es de la derecha o es un nazi o un conjurador, teoría de conjuración, etc., etc. Lo atacan personalmente, hacen la difamación personal a todos ellos que no se encuentran en este pensamiento único, se dice... Pensamiento único, claro. Pensamiento único, claro. los italianianos. Pero la fe cristiana quiere liberar a los hombres, no de forzarlos a pensar como los demás, pero pensar según el pensamiento de Dios, ¿no? La palabra de Dios. El verbo divino es el pensiero de Dios, ¿no? El pensamiento de Dios. Y esta verdad de Dios nos hará libres. Y no los hombres. Los hombres siempre quieren dominar a los demás, ¿no? Imponer, impor la voluntad, la propia voluntad finita a los demás, ¿no? Nosotros los hombres tienen esta tendencia de ser dictadores, ¿no? ¿Por qué los grandes dictadores tienen en el siglo XX y XXI, tienen este éxito, ¿no? Hitler, Stalin, Xi Jinping y Norte Corea, siempre... Todavía en todos los lugares tenemos siempre dictadores, dictadores, dictadores. ¿Por qué en estos tiempos modernos que hablan cada momento de la libertad? ¿Por qué necesitan la libertad? Y a la vez tienen siempre dictadores. No necesitamos dictadores. El único señor a quien obedezco es Dios. Solo obedecer a Dios nos hará libres. Ya Zéneca, el filósofo Zéneca, ¿no? De las Doá, ha dicho en su escrito de Vita Beata, obedecer a Dios esto hará libre. Si los paganos pensadores hablan con sí, como más nosotros los cristianos saben que creer en Dios y obedecer a Dios, esto nos hará libres. Volviendo de la pausa eminencia, me gustaría que habláramos sobre lo que significa ser una minoría creativa para utilizar un término del teólogo Ratzinger. Estamos en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez. Estamos en EWTN y Radio Católica Mundial con su eminencia el carnal Gerhard Müller. No se vayan que ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez a través de EWTN y de Radio Católica Mundial con su eminencia el carnal Gerhard Müller, el ex-prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Eminencia, antes que a usted lo llamaran al Vaticano, usted estaba trabajando en la ópera omnia, como se dice, en las obras completas del teólogo Ratzinger. Y uno de los conceptos que él había desarrollado bastante temprano es el concepto de que la Iglesia era prácticamente inevitable que la Iglesia, o sea, la comunidad de los creyentes, iba a disminuir, se iba a convertir en una minoría que él llamaba una minoría creativa. Háblenos de estos dos aspectos, del aspecto de minoría en un mundo de Occidente donde aparentemente los cristianos son la mayoría y el hecho de ser creativa. Sí, durante un largo tiempo tuvimos esta identidad entre la sociedad y el pensamiento, la cultura y la mayoría de la población desde el emperador Constantino y este cambio grande después de las grandes persecuciones. Pero a partir del iluminismo, iluminación, esto era un movimiento totalmente anticristiano, la crítica de la religión, y tenemos estas grandes ideologías ateístas, ateas del nacionalsocialismo, fascismo y comunismo en Europa, y por eso tenemos esta fractura en la tradición cristiana. Pero en otras partes del mundo el cristianismo nunca ha sido la mayoría, en las partes de los musulmanes o en otras partes en Asia los cristianos siempre han habido esta experiencia desde una minoría en India, ¿no? Los cristianos de San Tomás, San Tomaso y otros en el Est, también los católicos en una minoría. y esto será también nuestra experiencia en el occidente, de hacerse más o menos una minoría de los creyentes, hay muchos católicos, pero solo según la tradición, pero sin contenido, sin esa substancia de la fe, pero tenemos que ser una minoría creativa, no solo una minoría que sufre, pero también una manía creativa, que defiende los derechos humanos contra estas manipulaciones que tenemos hoy, el transhumanismo, quieren hacer un híbrido, una combinación entre hombre y una máquina, y tal técnica, y hombre, los animales, ¿no? Todo esto es contra la dignidad humana, contra la identidad del cuerpo, del alma, de la personalidad del hombre, estos valores tenemos que defender, ¿no? No solo la tradición cristiana, la revelación, la fe supranatural, pero también valores naturales, ¿no? La dignidad de todos los hombres contra el aborto, ¿no? Contra esta inseminación artificial, ¿no? donde el hombre, el bebé, es solo un producto de las manipulaciones, y no un don de Dios, una existencia en sí, un valor en sí, pero solo según los placeres de los genitores, de los padres, ¿no? De los padres, ¿no? Etcétera, etcétera. En este sentido, tenemos que ser una minoría creativa, crítica, contra estos ataques contra la dignidad humana. Eminencia, pensemos en el desafío de la transmisión de la fe, en general, cada vez más los evangelizadores son profetas que no son escuchados en su tierra, ¿no? Pero si hablamos específicamente de los padres, hoy en día, ¿qué desafíos tienen que tener en cuenta los padres en la transmisión de la fe de los hijos? Porque es la forma tal vez más directa de la transmisión de la fe, de padres a hijos. Los niños de hoy necesitan mucho amor, mucho respeto, no solo un respeto al funcionalismo, no depende de ellos, etcétera, pero, solo por su existencia personal, esto, necesita el respeto absoluto, porque Dios nos ha dado la nuestra vida, y nosotros somos, para todos los tiempos, toda la eternidad, somos llamados de ser hijos e hijas de Dios. Y la fe no es una ideología privada, pero la fe es un don, en la luz de la fe, sabemos, conocemos, el sentido profundo, de la existencia humana, del mundo, del cielo, y de todo. Y no hay algo más que puede superar este valor de la fe, da la luz, no las tenieblas, pero la luz para la vida humana. Dios nos ha creado hacia él, nuestro deseo es para Dios, para ver la verdad y la vida. Y no hay una alternativa, qué ideología puede ser equivalente a la verdad de la palabra de Dios. Las ideologías del nacionalismo, del comunismo, del consumismo, de la técnica, del economismo y de la predominancia que tienen que seguir los grandes estados como China, o el Partido Comunista de China, ellos pueden ser los que dan el sentido a la vida, a los hombres. Estas flojas personas que son solo interesadas en sus propios intereses, en su propio poder. Xi Jinping, o Putin, o Biden pueden ser los salvadores de los hombres donde estamos. Solo Jesucristo es el salvador de los hombres. Él ha dado su vida para nosotros y nosotros podemos confiar a él en la vida, en la nuestra muerte. y estos poderosos del mundo, estos sabios del mundo, estos superricos del mundo, ellos pueden salvar a los hombres, a ninguno pueden salvar. Y mi confianza, espero que todos los hombres quieran conseguir esto. es Dios, mi creador, es Jesucristo, mi salvador, es el Espíritu Santo que me ama, que me da vida. Esto es nuestra esperanza. Es Dios y no todos estos hombres. Ellos tienen también morir. ¿Y cómo pueden ayudarme? no son capaces de superar los desafíos con coronavirus, picolísimo, pequeñísimo virus. No son capaces de superar. ellos quieren presentarse como los salvadores del mundo. Solo Dios puede ser nuestro salvador. Eminencia, hablando de el virus y de la situación que se ha generado, yo soy un agradecido a la ciencia occidental que es fruto de la tradición cristiana. Tenemos la mejor ciencia del universo por fruto de la tradición del intelecto cristiano. y yo he recibido todas las vacunas, creo que es lo responsable. Sin embargo, me preocupa una cosa que es el abuso del poder del Estado. Cuando el Estado pensando que tiene la potestad de garantizar el bien común está en realidad aplicando muchas medidas que van en contra de la libertad de la persona y no hablo de libertades absolutas o libertades individualistas de los sectores antivacunas. Hablo del límite del poder del Estado. Y es preocupante que en sociedades que son sociedades liberales o libertarias tengamos políticas que son tan extremas. y que ha hecho que gente común y corriente, los conductores de camiones en Canadá, la gente del pueblo en Austria, los estibadores en Trieste, en el norte de Italia, que no han tenido una reacción ideológica, sino que han tenido una reacción de defensa de la libertad. En este proceso, en general, no he visto a las iglesias locales, salvo algunas excepciones, donde los obispos hayan defendido la legítima libertad del individuo desde la perspectiva de la tradición cristiana. Claro, nosotros no somos anarquistas, no negamos la necesidad de un Estado sobre la base de los derechos humanos, individuales. El Estado tiene que servir a los ciudadanos, y los ciudadanos no existen por los intereses de los políticos. Esto es la diferencia entre una democracia y una dictadura. Y por eso necesitamos claramente siempre un equilibrio entre las necesidades del buen común y las libertades de la persona. Y en algunas también democracias existe esta tendencia de los políticos ideologizados, son totalitarios, piensan, vienen del comunismo, del socialismo y de otras ideologías totalitarias que usan o abusan esta situación para imponer sus ideologías, sus pensamientos del bien. Ellos saben mucho mejor que las personas individuales que son buenas para ellos. Y esto no puede ser. Nosotros somos ciudadanos, no somos súbditos de los estados modernos. El libre ciudadano es el fundamento del estado democrático. y claramente hay situaciones cuando para el buen común hay algunas necesidades y para esto vale también la autoridad de los gobiernos prácticamente legitimados en cooperación con la medicina, con la ciencia y todo esto. y claramente nosotros decimos también como católicos en nuestra ética es necesario en algunos casos vacinarse y depender todas las necesidades para salvar nuestras enfermedades, etc. etc. pero esto tiene también sus límites algunas descripciones que ellos hacen son contradictorias o lo hacen solo con intereses o ellos hacen algunos comandamentos y los propios políticos no respetan por las propias reglas como en Londra o en Alemania dicen solo por los políticos valen estos vacinos 6 meses para los ciudadanos normales solo tres meses no son ridículos hacen ridículos a sí mismos tienen que respetar los derechos iguales para todos los ciudadanos pero esto no quiere decir que nosotros como católicos nuestra ética del Estado no negamos de ninguna manera legítima autoridad del Estado para el buen común temporal y no absoluto hay otros valores la conciencia del hombre y en los casos de salud cada hombre tiene el derecho de hablar con su médico y no con un político al fin tienen que decir juntos con el médico que hacer concretamente no y no los políticos pueden decir yo necesito una vacunación o una operación esos son otros otros momentos y nuestros políticos en diferentes países europeos pero también en Canadá Estados Unidos tienen la tendencia de un cierto paternalismo no ellos saben mejor esta gente de la estrada no sabe nada no sabemos todo y no esto no es verdad una una grande educación y tenemos el el ciudadano que es competente de dominar a sí mismo eminencia usted recuerda que el el papa benedicto el creó el el dicasterio de la nueva evangelización cuando cuando era pontífice el qué significa en la mente de el papa benedicto del teólogo ratzinger la nueva evangelización y especialmente en el contexto en el que esta expresión viene yo pienso de juan pablo segundo puede ser juntos con el prefecto ratzinger la nueva evangelización no vivió solo según la tradición la convención siempre la repetición de lo mismo la nueva evangelización el evangelio siempre se dirige directamente a la a la persona en este sentido necesitamos más catequesis de los elementos básicos porque ellos han escrito el catecismo de la iglesia católica como muestro para todos para el desarrollo de diversos catecismos según las tradiciones y las tradiciones regionales y las culturas etcétera etcétera la incoloración evangelización incoloración son dos elementos juntos yo pienso también algunos obispos necesitan la nueva evangelización hoy tenemos es una lástima tenemos conozco obispos que no conocen la doctrina católica hablan como si fueran algunos políticos y no están estudiando profundamente el contexto la conexión de los diversos misterios de la fe no son capaces de defender intelectualmente también la fe católica contra estas subtiles ideologías la propaganda anticristiana caen en las trampas de los de los masones y de los enemigos de la fe católica católica el esto que usted dice eminencia me parece muy importante porque un un teólogo laico muy importante de finales del siglo XX en América Latina decía que era muy peligroso confundir el éxito personal de los obispos con el éxito de la evangelización es decir que un que un obispo fuera muy este fotogénico que lo entrevistarán en la televisión o en los periódicos para que opinara de de todas las cosas y creer que esa presencia de el obispo significaba que efectivamente estaba avanzando la evangelización no y que y a mí me parece que el tiempo y ver digamos la caída de la práctica de la fe en América Latina de alguna manera le ha dado la razón no de la importancia de que este los los obispos se se renueven en la conciencia de que son sucesores de los apóstoles antes que cualquier cosa no algunos obispos también sacerdotes padres caen en la en la trampa del populismo no quieren ser amados el pueblo como los como los grandes en en América como se dice los caudilismo no los televangelistas presentan hablan habladores no pero los obispos son los succesores de los apóstoles todos los apóstoles menos San Juan murieron como mártires no tenemos que predicar el falgenio oportuno y no oportuno y no según lo que el placer de las orejas de la gente para ser con la verdad no tenemos que placer a Herodes o Pilatos tenemos que placer a Jesucristo y es el evangelio de la cruz de Jesús la contradicción contra el mal contra el egoísmo y contra los vicios no contra autoreferencia así así es así es una última muy breve pregunta eminencia en qué va la recopilación de todas las obras del teólogo Ratzinger a la fin tienen que ser deben ser 16 volúmenes en la audición primera alemana ya tenemos 13 volúmenes faltan tres y hace poco y hace poco unos dos tres años será finito la obra completa que depende de las varias traducciones español italiano polaco inglés no fabuloso no sabía que estaba tan avanzado de evidencia muchísimas gracias por la entrevista y que dios lo bendiga todos los televidentes y radioescuchas de EWTN y de Radio Católica Mundial siempre se comprometen a rezar por nuestros entrevistados así que cuente con esas oraciones y bendiciones para todos los que se escuchan los buenos católicos amén este ha sido su programa cara a cara soy Alejandro Bermúdez recuerden que pueden escribirnos siempre a cara a cara arroba EWTN punto com cara a cara arroba EWTN punto com conmigo hasta la próxima no se olviden de rezar por mi muchas gracias gracias